Hola que tal, somos Yulisa y Flavio, en el siguiente video hablaremos acerca del proyecto de titulación que desarrollamos, que es un sistema de detección de la plaga del dragón amarillo a partir de imágenes utilizando Deep Learning, el proyecto está enfocado en los cítricos de naranja. La plaga llamada dragón amarillo de los cítricos causa anomalías en las plantas, árboles y sobre todo en el desarrollo de cítricos, como la lima, limón, toronja, naranja y mandarina, todos ellos cultivados extensivamente en México, de ahí la relevancia de atacar esta plaga. Un insecto llamado cílido asiático de los cítricos transmite la plaga, este insecto es muy pequeño y es imperceptible a simple vista, por lo cual la plaga se detecta a partir de sus efectos sobre el cultivo. Al comparar un fruto sano contra otro infectado de la plaga, se observa que la fruta enferma presenta unas lesiones características. La enfermedad le impide crecer y madurar adecuadamente, por lo que se vuelve inadecuada para el consumo humano. Un problema importante es que para detectar la plaga, hay que recorrer cultivos con superficies del orden de hectáreas, y tomaría mucho tiempo recorrer todo el cultivo para localizar partes infectadas. Por tal motivo desarrollamos un sistema de detección de la plaga, que por medio de imágenes puede detectar la plaga. A partir de un conjunto de imágenes de frutos sanos y enfermos, se propuso una estructura de red neuronal con sus respectivos parámetros, con lo que se creó un modelo para determinar si una planta se encuentra afectada con la plaga. Este modelo clasifica las imágenes de frutos en sanos y enfermos, con una tasa de éxito de alrededor del 95%. Consideramos que un sistema como este tendrá aplicaciones prácticas una vez que se incorpore en diferentes dispositivos. Una posible aplicación del sistema propuesto podría ser la incorporación como parte de un sistema de visión en un dron, como en el siguiente escenario. El dron recorre el cultivo capturando imágenes del árbol y frutos, y determinar con el sistema que proponemos si los frutos o el árbol se encuentran infectados de la plaga. Si es el caso, registrar las coordenadas de la posición del árbol infectado. Al terminar el recorrido, el dron regresa a la base para entregar la información obtenida. Y es así como concluye la presentación de nuestro trabajo de titulación Sistema de detección de la plaga del dragón amarillo a partir de imágenes utilizando Deep Learning. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.